... Un país en el que jueces le otorgan la libertad al líder de la banda más peligrosa sin haber cumplido su pena, donde hay alteraciones de hasta los sorteos judiciales y en el que un expresidente dice manejar la justicia, las sospechas sobre la función judicial sobran. La cifra de jueces y abogados a quienes la Embajada de Estados Unidos le revocó la visa por supuestos actos de corrupción, alcanzarían las 100 visas revocadas, la mayoría de ellas de abogados y el restante de jueces. Esta no es una práctica nueva de Estados Unidos en la lucha contra sobre todo el narcotráfico que se extendió a la corrupción en general. Solo en 2021 el Consejo de la Judicatura destituyó a 66 servidores judiciales. En esta cifra están los jueces que actuaron en el caso Yunda. El juez que le concedió medidas cautelares y la jueza que le otorgó la acción de protección al exalcalde. Además de los responsables del sorteo de las causas. Varios de estos casos han sido llevados a investigaciones penales, como los jueces y abogados del caso JL. Por ejemplo, el juez penitenciario del Guayas que le rebajó la pena al líder de los choneros. En el proceso se incluyó también a los abogados. En este caso se cambió la pena de 25 años a solo 13. También están los jueces del caso Bucarán, a quienes pese a haberse les definido manifiesta negligencia. No se los destituyó, solo se los suspendió. La Judicatura no solo ha sancionado a jueces, también a 7 abogados con suspensión y a 43 de ellos con multa. Algunas de estas investigaciones han llegado hasta la Fiscalía. Existen 10 denuncias por prevaricato, 6 por asociación ilícita, 10 por enriquecimiento ilícito y 8 por peculado. En una función judicial que ahora no solo intenta investigarse a sí misma en evidentes casos de corrupción, sino que además desde afuera. Confirman sospechas. Cada vez son más los casos de COVID-19 positivo que llegan a los hospitales de Guayaquil. En este marco, el juez cantonal decidió este viernes extender el nivel de alerta 3 hasta el 31 de enero. Y es que la situación en los hospitales preocupa. La alcaldesa Cintia Viter informó que en la ciudad más del 90% de camas de cuidados intensivos están ocupadas. Y más del 76% de las áreas de hospitalización tienen pacientes. Tan solo en el hospital Luis Bernaza, el 50% del servicio de terapia intensiva está ocupado. El índice de contagio en las pruebas que se realizan está entre un 50 y un 60%. Una ocupación de un 80% de pacientes COVID. Por lo que en esta casa de salud se prevé aumentar el número de camas en los próximos días. La alcaldesa Cintia Viter anunció además que las clases seguirán siendo virtuales por 30 días más en Guayaquil, pues los estudiantes en su mayoría no están vacunados. A los colegios solo asistirá personal administrativo, respetando el aforo permitido. Los contagios en niños y adolescentes continúan. El uso de la mascarilla sigue siendo indispensable para parar el contagio. Este aumento de contagios ha hecho que más personas acudan a vacunarse. En vacunatorios como el Colegio Cristóbal Colón, por ejemplo, llegan hasta mil personas por día. Mientras en Mucholote llegan hasta dos mil personas a vacunarse. Empresas privadas y municipales han formado brigadas, facilitando el transporte para llevar a sus colaboradores a aplicarse las dosis. El día de hoy vamos a avanzar un grupo de mil personas para la tercera dosis. Y es que las empresas se han visto afectadas por la nueva ola de casos. Varios colaboradores se han contagiado y han tenido que aislarse, lo que complica el desarrollo normal de actividades en las empresas. La última semana de diciembre, aproximadamente el 35, el 40% de nuestro personal cayó con COVID, limitado bastante en poder cumplir nuestras funciones. Tenemos casos, no tenemos casos hospitalizados. Dentro de la empresa, muchos de nuestros compañeros han podido contagiarse. La empresa ha tenido que, bueno, pues mandar a sus casas a cada uno de estos colaboradores. Y no solo ocurren las empresas, sino también en los hospitales. Sí son algunas, sí son algunas. No podríamos precisar si el contagio ocurre aquí, en realidad ocurre afuera. Del 5 al 11 de enero en Guayaquil se registraron un promedio de 901 casos por día. A partir de lunes, se abrirá un punto más de vacunación en Guayaquil, en la avenida 25 de julio. Este viernes, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, referente del crudo ecuatoriano, abrió con un ascenso del 0,8%, ubicándose en 83 dólares con 4 centavos por barril. Un importante aumento en medio de las operaciones del crudo, que para la proforma presupuestaria fijó un precio promedio por barril de 59 dólares 20 centavos. El ex ministro de Energía, Fernando Santos, lo explica. Hay más ingresos petroleros por el alto precio del crudo de exportación. Y la importación, que es un drenaje de divisas, ha bajado bastante. Esta combinación también es beneficiosa para la economía. Además, como aclara el secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, eso no significa un incremento para el precio de los combustibles. Están congelados en su precio, ¿no es cierto? Desde octubre del 2021, que suspendió esos incrementos mensuales en función de los precios internacionales. Si no estaban congelados en este momento, el 10 principalmente, se hubiese mantenido con su incremento. Pero ¿a qué se debe esta alza en el precio internacional del crudo? Ellos lo explican. Por una conjunción de factores, la demanda ha crecido y los viajes en automóvil, en avión, en barco, se han incrementado. O sea, la demanda se ha disparado de productos petroleros. Por otro lado, la oferta está restringida. Son un reflejo de la crisis energética mundial que está viviendo en este momento el planeta. Tenemos escasez de combustibles, escasez de gas natural, de carbón. Esto ha generado incrementos de los precios de la electricidad. Y al consultarles cuál es la proyección a futuro, dicen que es difícil saberlo. Yo creo que alrededor de 80 dólares el WTI, que significa 73 dólares el barril del crudo ecuatoriano, no se irá a las nubes, pero se quedará en las alturas donde está actualmente el precio del petróleo. Mientras tanto, también en el país la demanda de combustible experimentó un descenso del 15%. El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, quedó detenido en Australia a la espera de una decisión sobre su visa. Las autoridades australianas cancelaron por segunda vez su permiso de estadía. Adegaron razones de interés público. El astro serbio llegó a Melbourne la semana pasada para jugar el Abierto de Australia y su visa quedó cancelada por ingresar sin las vacunas contra el COVID-19. Pero este lunes, un juez lo autorizó a quedarse en Australia. Bueno, pues ahora, con la segunda revocación de su visa, los abogados de Djokovic han apelado la decisión. Próxima estación, estación terminal Zobalaba, lugar de combinación con línea 1. Amigos y queridos usuarios, les habla un conductor en su última vuelta, después de 44 años a vuestros servicios. En estos 44 años, transporte a vuestros padres, abuelos y nietos, y quizás alguno de ellos ya no esté con nosotros. Un abrazo a todos ustedes, cuidemos al Petro, y hasta siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.